Vértebra cervical Tengo 7 años de nuevo Llega mi padre, me examina los ojos, la lengua, la respiración No tengo síntomas, pero estoy enfermo ¿De qué? No dice, insisto, me pone nervioso Me pongo a llorar, me dice el nombre de la enfermedad para tranquilizarme Pero no me explica qué quiere decir ni cuando me voy a morir Él me va a curar, yo no entiendo nada, no me siento mal Me dice que no le diga a mi mamá ni a mi hermano Le prometo guardar silencio, pero por mi parte busco en el diccionario Inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo Práctica de dicha relación Gemelos derechos Mi cuerpo se escapa de mí en un descuido Va rumbo a Pedro, se corta, ese, su primer obsequio No lo que le va a entregar, sino lo que se está cercenando para gustarle, para que le sonría Adiós al brazo derecho con el que dibujo lo que pienso Nervioso, como un adolescente ajustando su peinado para la gran cita Se rebana lo que le pueda desagradar, el lado negativo que hundiría su futura relación En un bosque oscuro, lleno de intercambios inconexos Un precio injusto que amarga la boca Adiós al humor dentado de un sole corte Fino, casi quirúrgico Prevé al arrancarse en partes Al protegerle de antemano con esta navaja que se le mete Adiós a las nubes Envidia, odio, rencor caen al suelo Pétalos de margaritas Me quiere, no me quiere, para que me quiera, para que le guste Está nervioso Pedro le aguarda en una distancia marmoria donde no alcanza a ver el escurrideo Donde los borbotones parecen juegos de pirotecnia Los doctores en quirófano notan cambios en el ritmo cardíaco La respiración se agita Disyuntiva de mi cuerpo No sabe qué hacer con la esperanza Es atraidora de buenos ojos y dulces consejos Así que le arranca de tajo las piernas, las manos y la mandíbula Para que se quede sin contarle sus ideas Suspiran Ata sajeado De él lo indeseable Lo izquierdo Lo que tenía colmillos La parte enferma La zona viva Rumbo a él Sangrante carcinicero Va Isquión derecho Cecilia y Pedro salen a jugar Cecilia no se convierte en nada todavía Pero como Pedro se ha vuelto verdugo La persigue en el bosque, por hechicera Cecilia le da la razón Y se transforma en un equino azabache En cuyos ojos relampaguea el mal El verdugo, después de todo, sigue siendo Pedro Le da miedo y regresa a mi regazo Cecilia, ya encarrerada Va al poblado más cercano a cundir el terror No la culpo Si me llevasen a la hoguera ¿Por qué no arder? No la culpo No la culpo Al